El gobierno asegura que los seis nuevos gobernadores provienen de las ternas presentadas por los Consejos Departamentales de Desarrollo, en cumplimiento con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Marco Hugo Miranda fue nombrado para el Departamento de San Marcos, Adriana Girón Arango sustituía a Xiomara Blanco de Petén, César Fajardo Rodríguez por Izabal, Marco Aurelio Pineda por Santa Rosa, Juan Climaco Rosales para Quetzaltenango y para Sololá se nombró Alberto Ximuc Julajú. En cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, ya como lo dijo el bolsero presidencial, a todas estas personas que han sido nombradas se les convoca para el día de mañana a partir de las nueve y media en la Secretaría General a efecto de que sean juramentados. Ellos son los nuevos representantes del presidente en los departamentos. Los gobernadores de Huehuetenango, Quiché y Zacapa están confirmados en el cargo. Los 13 restantes podrían ser nombrados el próximo jueves. Marco Aurelio Pineda, nombrado como gobernador de Santa Rosa, es el padre del diputado oficialista Marco Pineda y fue candidato a diputado por el extinto Partido Líder y trabajó para la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad en el gobierno del desaparecido Partido Patriota. Por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y José Gutiérrez.